Bueno, primeramente que no estamos de acuerdo con el vuelo nocturno, hay ampliación de vuelos, o sea que se va a respetar hasta las 8 de la noche, que es la propuesta del ministro. Y en el segundo tema, prácticamente no hay una agenda clara. Yo quería participar, pero bueno, pareciera que el dueño del circo es el ministro. San Sebastián no tiene ninguna situación que le haga acuerdo con el ministro. Todos son promesas, promesas y promesas, no sé si lo harán. Los silenciadores tampoco, no es una acción casi clara, porque obviamente ya están saliendo a la luz temas técnicos, que me gustaría que el ministro, si ha venido al Cusco, ha de venir con los técnicos respectivos para plantear algo objetivo a la población. Tampoco lo tenemos. De tal manera, es una situación de una reunión más que no genera ningún objetivo al caso. ¿No acepta usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. Sí, pero no acepta la ampliación horaria hasta las 7 y 45. No se me ha hecho la pregunta a mí, señor periodista. Pero está usted avalando. Yo no sé avalar, avalar sería que sí estoy de acuerdo. No ha dicho nada. Creo que estoy hablando acá. La señora ministra dijo que nos iba a hacer participar. No lo ha hecho participar. Yo soy respetuoso. Perdón, alcalde. Finalmente, ¿usted está de acuerdo con estos vuelos nocturnos o no? No estoy de acuerdo porque no se está implementando la necesidad y la problemática del distrito. No estoy en contra de la inversión. Estoy a favor de la inversión, pero quiero que haya responsabilidad social. Y ha dicho que hasta le van a dar obras para... Yo le preguntaría, ¿qué obras? ¿Ha hablado de proyectos de saneamiento y también de una inversión de parte del Ministerio de Transporte? Dijo que iba a hacer gestión ante el Ministerio de Saneamiento de Vivienda. Y también obras desde su Ministerio de Transporte, ha dicho. No hay nada, ninguna objetividad. Y creo que eso el presidente... Ahora recién sé que al sentarse el ministro, avalo al ministro. Se lo estoy diciendo frontalmente. Dijo que iba a haber participación, no había participación. Pues uno respetó el acto protocolar. Quisiera que usted, señor Perri, me entienda también a mí. Pero correcto. Hablando directamente, señor alcalde. ¿Usted acepta o no esta ampliación horaria que ha propuesto el día de hoy el ministro a partir del mes de octubre? Bueno, si no existen las condiciones claras, concretas, no. ¿Y cuáles deberían ser esas condiciones? Uno, que el tema es silenciado con los técnicos. Obviamente se dé la claridad del caso. No hay claridad en ese tema. Segundo, ¿cuál es la situación del tema de que por más de 100 hectáreas se paga predio rústico y no predio urbano? Que tampoco lo quiere absorber, señor ministro. Dice que va a hacer las gestiones. Dijo el señor ministro que todas estas situaciones lo íbamos acá a aclarar con la participación del alcalde, tanto de mi persona como del presidente. No se ha dado ninguna situación. Prácticamente no hay ninguna solución. ¿Para qué va a ser la respuesta? Una reunión simple, más, creo, de borradora, que no sé, será tangible. Pero cuando le ha propuesto esas obras y cuando le ha dicho todo ello, ¿usted no le ha podido decir que no, no quiero esas obras, quiero otras condiciones? Yo le dije, en obras quiero la implementación de los centros de salud, que pasan los cinco millones. No hay nada concreto. Él dijo que va a hacer algo por su cartera. Sí lo hará. Sí lo hará.